El goteo de nueva información sobre el caso de Daniel Sancho y el asesinato de Edwin Arrieta es continuo. Lo último es que, según ha desvelado el número 2 de la policía tailandesa, el hijo de Rodolfo Sancho no estaría encarcelado en la prisión de Koh Samui, lugar en el que le visita diariamente su madre, Silvia Bronchalo. Daniel no ha estado nunca en la prisión de Koh Samui, está desde el principio en otra. Daniel puede haberse encontrado con su madre en Koh Samui en una vista, pero cuando termina siempre le mandan a otra prisión a dormir. Ha aclarado el número 2 de la policía tailandesa. De ser así, la policía trasladaría diariamente al hijo de Rodolfo Sancho a Koh Samui para ser interrogado y encontrarse con su madre en este lugar, regresando a otra prisión para dormir. Esta información causaba un gran revuelo mediático, ya que la historia podría dar un giro de 180 grados. La portavoz de la familia Sancho se ha pronunciado sobre el asunto y ha desmentido esta información. Según la abogada, Rodolfo Sancho ha hablado por videollamada con su hijo y el cocinero le ha asegurado que se encuentra en Koh Samui. El abogado dice que está en Koh Samui, su madre va a verle allí, su padre habla con él por teléfono todos los días desde allí. Pero entonces, ¿por qué mentiría la policía tailandesa acerca del paradero de Daniel Sancho?